El Pleno del Ayuntamiento de Calamocha celebró la última sesión ordinaria de esta legislatura. Se aprobó la actualización de inventario y modificaciones presupuestarias, entre otros asuntos. Calamocha está de enhorabuena con la celebración del 25 aniversario de su televisión local. Un 26 de marzo se emitió la primera noticia de la cadena hace un cuarto de siglo. Jumaya vivió una jornada de fútbol histórica con el debut de su equipo femenino. Más de 30 jugadoras se enfrentaron a Leti Corranillas en un partido amistoso al que asistieron más de 500 personas.